La Menina Sabes que tengo otra vida Pero nos gustamos tú y yo Sabes que no hay otra salida Que vernos en secreto los dos Cuidado que nadie nos delate Que no hayan testigos por favor La gente no podrá enterarse Que amantes seremos tú y yo Por primera vez Quitarnos el deseo Por primera vez Moverme en tu cuerpo una y otra vez Mi más grande locura es por sentir tu piel Por primera vez Dos nubos atrás y pieles por primera vez Temblando el deseo hasta el amanecer Si te gusta ser mi amante te lo harás una vez Por segunda vez Cuidado que nadie nos delate Que no hayan testigos por favor La gente no podrá enterarse Por primera vez Mi amante seremos tú y yo Por primera vez Quitarnos el deseo por primera vez Quitarnos el deseo por primera vez Moverme en tu cuerpo una y otra vez Mi más grande locura es por primera vez Mi más grande locura es por sentir tu piel Por primera vez Dos nubos atrás y pieles por primera vez Temblando el deseo hasta el amanecer Si te gusta ser mi amante Si te gusta ser mi amante te lo harás una vez Por segunda vez Dos nubos atrás y pieles por primera 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 vez Gracias.